Gracias compañeros, ya estamos de regreso con los detalles de los espectáculos y resulta que la cuarta temporada de Elite ya está en marcha y Netflix compartió la primera imagen de su rodaje, con ella pues se confirma la incorporación de varios artistas, de varios actores y cantantes nuevos que se suman, precisamente el cantante Paul Grange y los cuatro serán los nuevos alumnos de las encinas y compartirán clases con Samuel, Guzmán, Amber, Omar y Cayetana, entre otros. La serie española Elite que cobró gran fama en el mundo entero por su trama y protagonistas con tres temporadas y ahora Netflix presentó el elenco que forma parte de la cuarta entrega, el cual está integrado por Andrés Valencoso, Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Caridí, Paul Grange y Diego Martín, hay que recordar que la tercera temporada cerró la participación de Dana Paola, de Mina, de Esther Exposito y de Jorge López como Valerio Montesinos, actores que cobraron fama internacional tras su participación. No sé ustedes, pero pareciera una serie nueva, de hecho se extrañarán los antiguos personajes. Y bueno, también quien estuvo detrás de la película original de Chucky de 1988 y sus seis secuelas, ahora lanza la serie de televisión de este muñeco diabólico y ya se dejó ver un avance. ¿Qué le parece si vemos los detalles? Con imágenes de estantes de una juguetería y ambientada con música escalofriante y con la silueta de Chucky mostrando el cuchillo, es como muestran el regreso, aunque ahora será en serie. La serie es producida por David Kirchner y nuevamente Brad Dourif le dará voz al muñeco, de tal manera que se augura pueda ser un éxito. A pesar del coronavirus no existen inconvenientes para transmitir la serie, ya que se logró terminar la producción antes de que el brote fuera tan fuerte. Y continuando con el tema del cine, ¿se acuerda usted de la película Juego de Gemelas? ¿Quién no la ha visto seguramente muchas veces? Pues bueno, resulta que sin duda este se convirtió en un clásico familiar doblemente protagonizado por Lindsay Lohan y que desde 1998 nos ha hecho reír y tras su 22 aniversario el reparto decidió reunirse. La película Juego de Gemelas, su protagonista Lindsay Lohan y el resto del reparto que conformaron la propuesta se reunieron después de 22 años desde el estreno de largometraje. El elenco y miembros del equipo detrás de Juego de Gemelas se reunieron junto a la periodista Katie Koerig para recordar momentos de la producción de esta cinta. Me sentía tan afortunada y realmente bendecida, declaró Lindsay Lohan, quien interpretó a Annie y a Holly en la comedia. Hasta aquí la información de los espectáculos. Recuerden que tenemos una cita el día de mañana. Yo soy Carlos Gigael y regresamos con ustedes, compañeros, con más información.